Soy Sébastien Chartier, fundador del Salón de Empresa y lo que más me gusta en la vida es montar compañías y ayudar a otros a hacer crecer las suyas. Yo creo que el boom de los emprendedores ha tenido que ver un poco con un boss. Es decir, que por una parte, en el 2008-2009, cuando arrancó la crisis en España, nos encontramos en un país donde la mitad de los jóvenes se quedan sin empleo. Entonces, poco a poco, está empezando a haber una como alternativa un poco al paro, la forma de emprender. Entonces, mucha gente se lanzó a emprender más bien por necesidad que por vocación. Y además, las ventajas de Internet es que justamente hoy en día puedes montar una compañía con muy poca inversión. Entonces, mucha gente ha querido aprovecharse de este sector para intentar lanzarse por su cuenta. Dicho esto, la gran ventaja es que en los últimos 5 o 6 años la figura del empresario ha comido mucho. Si remontamos a 6, 10, 15 años, teníamos una figura muy enfocada al tema del explotador. Y hoy en día, pues la imagen que tenemos es mucho más un jovencito de 25 o 30 años que está intentando montar una startup en Internet. Creo que la verdad es que estoy un poco entre los dos. No somos ni tan malos, ni hoy en día somos tan joven y únicamente montando compañías de Internet. Una de las grandes ventajas de esta empresa es que al final, pues, estás tratando con unos 300 expertos de muchos ámbitos distintos. Y nosotros no apostamos simplemente por gurús, sino que justamente corremos a muchos emprendedores de la calle que arrancan con 3.000 euros, otros grandes, otros con mucho más éxito. Y te permite ver cómo cada uno ha luchado para llegar a tener éxito a su manera, en su compañía. Y al final, es una mezcla de experiencias brutales que te permite a ti formarte de los mejores y al final aprendes de todos, que es una de las grandes ventajas que tenemos. El profesor español no tiene nada que envidiar a sus homólogos europeos o de otros países. Realmente es una persona profesional, alegre, donde yo veo carencias, es que muchas veces en España la parte comercial no está tan desolada como en otros países. La profesión comercial o se valora tanto como en otros países, entonces le cuesta un poco más vender, pero a nivel de optimismo es muy optimista en general en el profesor español. Tiene una posibilidad buenísima y en general es mucho más alegre. Se relaciona mucho más con sus clientes, con sus proveedores que otros como los franceses o los ingleses. Los ingleses son mucho más distantes, mucho más serios, entre comillas. Los franceses se tienen entre el medio y que el español se puede relacionar mucho y aprovecharlo. Yo realmente creo que en España me ha permitido aprender a ser mucho más flexible, paciente también. Hay mucha historia en España que realmente dice que hay que montarles en cuenta tres, cuatro veces, pedir el mismo presupuesto hasta que te contestan. Al principio te choca un poco y después te acostumbras, pero realmente el emprendedor español es una persona de trato muy fácil y la gran ventaja es que aquí no hay barreras de clase respecto a otros países. En España puedes trabajar y tratar de tú a obreros o a las personas más ricas del país. Y eso es una gran ventaja porque te abre muchas puertas. Si tú eres un poco valiente y te atreves, ves que puedes contactar con cualquiera de manera mucho más fácil que en otros países. Portugal, España e Italia ciertamente han tenido un cierto complejo de inferioridad respecto a otros países europeos, más bien de los nórdicos o incluso de Francia, Alemania. Y es un error porque realmente, como he dicho antes, no tienen nada que envidiar a estos. Pero muchas veces, pues a la hora de exportar, han preferido justamente apostar por temas de lengua, por facilidad, hacia la TAM y muchas veces se han visto un poco acomplejados a la hora de montar un proyecto a lo grande, ser ambicioso o cruzar las fronteras hacia Europa. Poco a poco la tendencia está cambiando porque justamente con la crisis de hace unos 7-8 años el empresario español pues ha tenido que salir fuera y cada vez más y entonces muchos se han atrevido justamente a ir a competir a mercados como Francia, Alemania o Inglaterra y tener éxito ahí. Entonces, han abierto un poco la brecha. Pero bien es cierto que en general yo diría que al empresario español le falta un cierto grado de ambición. Siempre nos gusta compararnos con los americanos diciendo oye, ahí está Silicon Valley, nosotros somos muy distintos pues realmente yo soy el mejor ejemplo, soy francés y viviendo en España no tenía ni idea realmente del mercado y al final pues es como todo, te adaptas a las reglas del juego del mercado local e intentas triunfar como puedas. Es decir, que el empresario español pues no es ni peor ni mejor que cualquier otro. Lo único es que sí tiene muchas veces que quitar este complejo de inferioridad, ser más ambicioso y pensar que como los otros nos puede ir a por todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!